Bendito sea el señor, Diego Fol. Sigo luchando por lo que quiero, metiéndole vapor. Oye, el criticar no me interesa. You know what it is. You know what I do. Pastilla tengo la cabeza y voy a mí. Y yo sigo en el aire. Al seré no tengo nada que enviarle a nadie. Y yo sigo en el aire. Puesto y no salto como un bro baili. Y yo sigo en el aire. Lo mío es que mi gente me escuche. Y yo sigo en el aire. Y cuatro veces en mi bolsillo pa' tomarme un cuchillo. Oye, 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 oye. No compitas más que ya yo soy campeón. Porque tengo el señor, no por el reggaeton. Mírame pa'l cuello, no va a ver 15 cadenas. Me un análisis de sangre, tú va a ver clave en la hojena. Con suavena, sabrosura pa' las nenas. Este negro no frena, si te tiras te quema. Hombre a toda, con actitud sencilla. Yo no sé por qué, pero soy tu pesadilla. Al seré no tengo nada que enviarle a nadie. Y yo sigo en el aire. Puesto y no salto como un bro baili. Y yo sigo en el aire. Yo quiero que mi gente me escuche. Y yo sigo en el aire. Y cuatro veces en mi bolsillo pa' tomarme un cuchillo. Oye, oye. Yo no sé pa' qué me buscas en la competencia. No sé pa' quién me buscas. Eso no tiene ciencia. Vaya, ganarte, eres mejor que yo. ¿Y qué? A tus problemas les contrata soluciones. Te faltan mis carismas, te faltan mis cojones. Vaya, tú eres el mejor y yo no soy nadie. Vaya, tú eres el caballo y yo sigo en el aire. Y yo sigo en el aire. Oye, pues mi madrecita te lo juro. Lo que tú piensas no me importa. Arrebatas a todos los huesos. Ganarte y yo perdí. Yo no soy nadie, tú eres el mejor. Y lo que pasa es que no te vi. Tú sabes cómo andamos prendidos como un sol. Y tú que me vuelves mojito, Tú crees que tú me vas a encontrar. Vaya tú porque yo no compito. Yo no sé qué cosa tú me vas a ganar. Tú ganaste y yo perdí. Yo no soy nadie, tú eres el mejor. Y lo que pasa es que no te vi. Tú sabes cómo andamos prendidos como un sol. Ay, Dios mío. Tú sabes cómo andamos prendidos como un sol. Recóbanse que esto es lo mío. Tú sabes cómo andamos prendidos como un sol. 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 A ti te da frío, a mí me da calor, tú serás mejor. Pero yo soy Duffol.